mi gente y nos quedamos en conexión yo se los había advertido ustedes esta zona es como un hueco realmente la conexión aquí no es buena y sabía que esto podía pasar en algún momento entonces que voy a idear voy a seguir con el recorrido y se los presento entonces de manera diferida pero como si fuera igualmente un en vivo porque no voy a editar ninguna imagen todo va a ser totalmente seguido desde a partir de esta intervención hasta que lleguemos hasta la calle velasco en así que seguimos el recorrido está martín ya ahí estamos y seguimos entonces familia aquí estamos ahora en la calle indio esta es la calle indio acá arriba y seguimos entonces observando las construcciones de la época fíjense que sigue siendo una de las calles más populares de toda la habana precisamente por el comercio a esta calle lo que le da vida es precisamente el comercio o sea las personas con sus pequeños negocios y aquí parece que hubo también una tienda importante no les puedo decir qué nombre es por qué realmente ahora mismo no tengo idea por aquí vea hay personas que viven en puertas calles tienen aquí la entrada por aquí arriba a mira la bandería de monte que bueno y funciona funciona este es en el aquí otra intersección miren aquí los carretilleros aquí esta es una de las tiendas de todo por uno de todo por un precio de todo por un precio seguimos avanzando aquí otra tienda ferretería esta no es en dólares no hay en dólares también en dólares la ferretería San Nicolás no este es Antón Angrecio ajá y San Nicolás a la otra San Nicolás a la otra miren aquí así son las personas de aquí de esta zona la gente se sienta mucho en los portales miren aquí otros negocios ya sé que para la próxima grabo y después entonces lo pongo porque la conexión se va a caer en estos barrios así ya sé que para la próxima grabo y después entonces lo pongo porque la conexión se va a caer en estos barrios así miren la gente como juega a su ajedrez este es figuras esta es la intersección figuras por aquí para arriba por aquí también esta es la tienda de gallo esto que cosa es ah una tienda esa de ¿eh? ya ok y ahí veo que hay una huella es la Wester Junior ahí esa es una Wester Junior tu no te apures para que no nos atropellen una guagua seguimos mi gente seguimos mi gente recorriendo la calle Monti. La calle Carmen. La calle Carmen, ¿no? Ah, mírala aquí, Simonte y Carmen. La calle Carmen, vienen aquí. Y para arriba también. La calle Carmen, vienen acá dentro de los quintais. La calle Carmen, vienen aquí. La calle Carmen, vienen aquí. Fruidencia las clases disconciliarias. La calle Carmen, vienen aquí. はá這樣. La calle Carmen, viene aquí. Tal wool al Bar就是 포 hid Ηente, pero aquí otra de las tiendas de esta un equipo de la época con los muebles radio lámpara y esta es un rastro esta es la intersección rastro rastro y acá sigamos con las cuajas ¿no? y acá sigamos con las cuajas ¿no? y acá sigamos de en las cuajas es un ritmo los dueños está de m y este lugar aquí como se le llama este es de las cueillas que llegamos aquí a la calle de las cual estamos en monte de la cual y hasta aquí mi gente linda el vídeo del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido y si fue así pues entonces regálame tulay y compártelo con tus amigos para que la familia de juanca crezca los quiero nos vemos vámonos con juanca oye mi gente nos despedimos así él mira cómo está sudando la gota a gota tremenda pincha saluda y hermano bueno gracias por todo gracias por todo